Música Queridos alumnos y alumnas, y a cada una de sus familias, mi nombre es Rudy Moraga, profesor de religión. Mi objetivo es entregarle un mensaje de esperanza y amor. Estamos viviendo momentos difíciles, pero no es posible superarlos. Tenemos que aferrarnos siempre a la esperanza, esa esperanza de vida que nos regala Pascua de Resurrección. Donde la vida vence a la muerte. Esa vida que tenemos que cuidar en estos tiempos con mucha responsabilidad, ánimo y fe en todo lo que hagamos. Esperando siempre superarnos cada día, a pesar de lo que está pasando. Este mundo necesita de buenas personas. Me despido con la gracia de Dios, entregándole muchas bendiciones. Que el Señor sea nuestra esperanza y sea nuestra luz que ilumine nuestro caminar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!